En 40 minutos jugamos de esta primera parte aquí en la Bomorera, 0 a 0 el partido. Estamos en este momento con el balón en posición por parte de Nicolás de la Cruz, recostado como si fuera un libero de la Cruz, de la Cruz ahora. La va jugando para Araujo por Punta Sur, la tiene Viña. Pica Araujo, no lo ve, debe retroceder atrás para Olivera. En 40 minutos con 10 segundos la viene teniendo Valverde. Vamos en esta Federico, qué lindo pase para Viña, picó a la espalda de la defensa. Va Viña, lo cerró bien Molina, con mucha carpeta. La pelea Viña, prácticamente, en el rincón del córner de América con Colombe. Busca Viña, la ganó Matías, todo pelotas. Vamos Matías, centro de Viña, cruzó el área, entró Araujo para atrás, pega de Ronald. ¡Gol! 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 ¡Gol Araujo! Ronald Araujo, el balón que fue todo de Viña, con corazón, con ganas, con templo y con personalidad. En el rincón de América con Colombe recuperó la pelota. Balón que fue en forma de centro, cruzó el área. Lo perdieron a Ronald Araujo, que tuvo tiempo y espacio para rematar de pierna derecha. Y en 40 minutos silenciar la bombonera. Argentina 0, Uruguay 1. Ronald Araujo, el primero para Uruguay. Es tremenda la patriada de Matías Viña, que peleó y esforzó, se esforzó y llegó aquí casi desde el córner. Con Nahuel Molina peleando esa pelota, que no se le va, que no la deja por perdida y que termina generando ese pase que lo ve pasar de Atáguen Núñez, que ve que no le puede pegar y que llega por la zona derecha a Ronald Araujo. Y no llega el Dibu Martínez para agarrar esa pelota. Golazo de Uruguay, que cuando llegó lo merecía. Que tenía que aprovechar las pelotas y que tenía que aprovechar las llegadas de gol que tenía. Golazo de Ronald Araujo. Messi controla la pelota, la va jugando para donde se encuentra Palacios. Aquí está Palacios, más retrasado en el campo de juegos para Messi. Círculo central, para aquí la tiene Messi. Messi que viene para donde está Lo Celso. Lo Celso va con Messi. Messi la toca para Enzo Fernández, otra vez con Lo Celso. Está todo Uruguay abroquelado. Estamos todos defendiendo esta. Viene Messi para Lo Celso. Cayó Lo Celso, Enzo Fernández, peligro. Busca con la pelota otra vez Argentina. Cayó otro jugador argentino. Cayó Lautaro, no pasa nada. Va sacando la Ventancur. Roldán, esto es falta, no me jodas. La tiene Valverde. Saca Federico. Es otra vez de ellos. Es de Otamendi. Corta Ventancur. Tranca con Otamendi. La mete fuerte Otamendi. Despeja Josema. La sacamos como podemos. Carga Olivera. Y aquí la está buscando. Otra vez Argentina con Enzo. Enzo para Molina. Molina para Palacios. Tres cuartos de campo de juego, zona media. Esto es que la viene tocando para Acuña. Acuña va jugándola con... ¿Dónde está Lo Celso? Lo Celso para Acuña. Y va la Argentina. Puedo parte de Acuña. Lo sale a marcar Pelistri. Es de Acuña. Más atrás para Lo Celso. La quiere mandar al área Lo Celso. No tiene nueve ahora de referencia Argentina. Balón más atrás para Otamendi. Otamendi para Messi. Messi para... ¿Dónde está Palacios? Palacios para Messi. No lo dejen tirar. Lo cortaron a Messi. Sí señor. La sacó Josema. Josema que viene para... ¿Dónde está el Nico? El Nico para Darwin. Pica a Darwin. 10, 20, 30 metros. Es el segundo. Tira a Darwin. Tira. ¡Gol! ¡Gol! ¡Darwin, gol! ¡Gol! 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 Uruguayo, Darwin Núñez, el pase de la cruz que ahora sí, en su justa medida, le ganó Darwin Núñez a Otamendi. Corrió 40 metros, parecía que la pérdida, amago a definir. Pensé que la macaneaba, le juro que le iba a tirar un improperio al aire, pero era más inteligente que todos nosotros, porque hasta el Nibu lo dejó pagando. Pagando el poste derecho, en 42 minutos, ¡qué noche mágica ciudad de Buenos Aires! Es Celeste, Argentina 0, Uruguay 2, Darwin Núñez, el hombre del gol Celeste. Hermosa la patriada de Nicolás de la Cruz, que la saca, que de la mitad de la cancha recupera la pelota porque estaba atacando a Argentina. Un ataque de Argentina que aprovecha Uruguay, que está avispado, que es el que quiere ganar el partido y llevárselo. Y de la Cruz que ha tenido un gran partido, un gran partido hace ese gran pase para Darwin Núñez, que no le había quedado prácticamente que ninguna pelota clara, pero esta sí. Y amagó y nos puso a todos con el corazón en la boca, pero que finalmente termina quebrando para un lado, quebrando para el otro. Y tira esa pelota, palo cruzado, no llega el Nibu Martínez, gana con autoridad. Uruguay 2 a 0 aquí en la bombonera. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUi. Pelota larga para José Mapito, el colombiano, que sí, que sí, que sí, que sí, ahí decime que sí. Ganó Uruguay en la Argentina, ganó Uruguay 2 a 0, final del partido en la bombonera. Ganó la Celeste por dos tantos contra 0 en la bombonera. Matacazo del equipo de Bielsa, que sí, que sí, no lo está soñando, no lo está soñando, lo está viviendo. Si estoy soñando que no me despierten, que no me despierten, que sí, que cayó el campeón del mundo, que sí, que le ganó Uruguay, que sí, que la Celeste se lleva tres puntos de Buenos Aires, que la Racha, que Calori, que Messi, que la tercera, todas, cayeron todas, a todas, absolutamente todas, esta noche aquí en la bombonera. Es un delirio, es una explosión de júbilo, la tercera bandeja de la bombonera, los 2.000 Celestes que la están copando, que se puede jugar otra cosa, que se puede ir a buscar los partidos, que se tiene que perder el miedo, y se puede perder el miedo, y se puede ir a ganar, podés perder, pero también podés ganar, es como en la vida, hay que ir a buscarla, es como cuando vos, Ángel, querés una flaca, la tenés que encarar, podés perder, pero podés ganarla. Uruguay, hoy la va a buscar y se la lleva, le ganó Argentina dos a cero, lo está viviendo, que sí, le ganamos al campeón del mundo, porque Laura, ha sido una Celeste Noche Mágica en Buenos Aires. Porque es el que quiso desde el principio, desde que arrancó el partido, tuvo las ideas claras, y le iba a quedar alguna cara y la iba a meter para adentro, porque Argentina salió con toda la pompa de campeón del mundo, con toda la pompa de me gano todos los partidos y estoy invicto en la eliminatoria, pero hay que jugar, hermano, no hay que quejarse, y tenías al árbitro a tu favor, porque fue totalmente localista, Guilmán Roldán, porque quiso cobrarle todas las que gritó en la tribuna, todas las cobró, y eso fue a lo que se dedicó Argentina, pero Uruguay salió con la idea clara, porque Bielsa es antipático, pero sabe de esto, sabe y sabe perfectamente plantarse en la cancha, sabe jugar de visitante, sabe jugar de local, y si es el Uruguay de los milagros, que me lo digan, pero la realidad es que le ganamos a la eliminatoria a Brasil, le ganamos a Argentina, y por qué no, porque se puede, porque tenemos jugadores para hacerlo, porque tenemos un plan de juego, porque tenemos una idea, y porque esto es a lo que quiere jugar Uruguay de ahora en más. Muy merecida la victoria, con toda la autoridad, marcando claros rendimientos de jugadores que han respondido, que han jugado un excelente partido, y esto es lo que vino a buscar Bielsa seguramente. 2 a 0, acá la bombonera, y con total autoridad, y con total merecimiento. Argentina fue una lágrima, una lágrima, porque solo apeló a las individualidades, que claramente tiene las mejores, pero obviamente tenés que jugar, tenés que tener un juego asociado, no te tenés que dedicar a gritar al grito, a la falta, a la marcada, no, jugá al punto el hermano, y eso fue lo que le faltó a Argentina, y eso fue lo que Uruguay se llevó con un merecido 2 a 0.